Información y en este caso vamos a hablar de uno de los temas que recién lo presentábamos en los títulos de la jornada y tiene que ver con lo que se estima por parte de los productores agropecuarios de que se incremente la cantidad de gente que no consume carne. Puede haber una baja en la cantidad de gente que no consume carne, pero también puede haber un incremento en la oferta, o en la no oferta, mejor dicho, vamos a ponerlo de esa manera, porque todo el producto de la sequía y todo lo que está ocurriendo con el campo, los productores tienen que tomar recaudos. Nosotros estamos en comunicación con Jorge Chémez, quien es el presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, para charlar al respecto de lo que se prevé de ahora en adelante. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Somos Noticias. Diego Ilquirós, Mariana Peruso, te saludan. ¿Qué tal? Buen día, buen día para todo el equipo y muchas gracias por el llamado. Bien, Jorge, bueno, gracias por atendernos. Y bueno, consultarte en este sentido, ¿qué es lo que se está charlando entre los productores agropecuarios? Porque venimos conociendo la noticia de lo que está dejando esta sequía, el efecto de la niña, donde casi a diario estamos conociendo productores que pierden ganado. Sí, efectivamente. La sequía le ha golpeado generalmente, en general, digo, a todo el sector agropecuario, pero si nos referimos a la ganadería, es un sector que ha sido fuertemente, digamos, puesto en situaciones, en una situación crítica, porque es un sector que ha perdido capital. El productor ganadero, al morirse la vaca, se le está muriendo a la fábrica de producir terneros. Con lo cual, lamentablemente, hay una pérdida de capital real y concreto, que es lo que genera una situación mucho más grave que en otros sectores, ¿no? O en otros eslabones del sector productivo. Eso es lo que nosotros estamos tratando de llevar al gobierno, porque se van a requerir créditos a largo plazo, con condiciones muy blandas, para que haya esa reposición de capital. Porque la realidad es que si el productor no tiene esa vaca, no tiene posibilidad de producir terneros. Y a eso vamos para que se entienda y que sea claro, ¿no? Claro. Ahora, hubo anuncios en este sentido, si bien vos hablás de créditos a largo plazo, o acciones a largo plazo, digo, hubo algunos anuncios en el comienzo de este año que creo que todavía no se ha podido capitalizar, porque hay que anotarse primero para recibir una suerte de ayuda o poder acceder a un crédito. ¿Cómo estamos en este sentido? Bueno, hay una serie de medidas que justamente en el día de hoy se han publicado en el boletín oficial, o sea, que empiezan a ponerse en funcionamiento. Estas medidas son de carácter básicamente impositivo, donde se prorrogan todo lo que son los impuestos nacionales, se suspenden ejecuciones fiscales, embargos de cuenta, y por supuesto todo tipo de planes que se esté pagando. Con lo que se hace con esto es correr los vencimientos hacia adelante y encuadrarlos dentro del término de la emergencia que se ha otorgado a cada productor, para que de alguna forma pueda cumplir, porque evidentemente al no haber facturación, al no haber producción, el productor no va a tener recursos para poder hacer frente a estos pagos. Esto ya está en funcionamiento para todos los sectores, pero en el sector ganadero y economías regionales vamos a ser convocados en los próximos días, porque esto, vuelvo a repetir, van a requerir, además de toda esta prórroga impositiva, van a requerir líneas de financiación bancarias, que si bien va a haber para los sectores agrícolas y todo el resto de la producción, pero como les decía recién, el productor ganadero necesita reponer el vientre, la vaca que se le ha muerto, y esto va a requerir un tratamiento especial con plazos y con condiciones mucho más, de alguna manera, accesibles. Al igual que en las economías regionales también. Por eso es que va a haber que analizar segmento por segmento para ver qué condiciones se le otorga cada uno. Bien. ¿Tienen el compromiso ya, tanto del secretario de Agroindustria, Juan José Bailo, como del ministro Massa, para este tipo, para las próximas reuniones y para tratar este tema? ¿O todavía no hay un compromiso real? Sí, sí. El compromiso está por parte de los funcionarios en convocarnos, si no es esta semana, será la que viene. Pero para, digamos, terminar de cerrar, como les decía, perdón, estos dos temas básicamente que son la producción ganadera y las economías regionales. El resto ya fue tratado en el paquete de medidas que se anunció. Bien. Tenemos entendido que ya durante el año pasado hubo una baja tanto en la oferta y, por ende, en el consumo de la carne y que, si bien había paliativos por parte del gobierno, como el incentivo a los precios cuidados y demás, que no sirvió de mucho. Digo, ¿esto se va a acelerar en este 2023, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo? Sí. Hay que pensar que el año que viene va a ser un año con números bastante complicados porque la premies de las vacas va a ser muy baja. Los destetes, o sea, la producción de los terneros va a ser baja también porque va a haber menos terneros y, por supuesto, más livianos. En definitiva, esto que les estoy diciendo va a significar que va a haber menos producción de carne por hectárea. Y esto, sin duda, va a generar una presión, la demanda va a ejercer una presión que probablemente se refleje en un aumento de precios porque la realidad es que la exportación todavía sigue firme sin ninguna, digamos, ninguna visualización que a futuro pueda llegar a bajar o a reducirse, ¿no? Por suerte, la exportación se mantiene firme porque esto también genera recursos para el país. Esto es lo que nosotros avizoramos. Jorge, este incremento en el precio de la carne en mostrador ya se vino notando en enero y en diciembre también, con aumentos que rondaron el 30%. Ahora, ¿también tiene relación con lo que se paga por el precio del kilo vivo? Digo, ¿esto también tuvo aumento o simplemente estamos pagando a los consumidores un aumento final? Bueno, vamos a aclarar lo siguiente. Durante el último semestre o el segundo semestre del año 2022, el precio de la hacienda en pie bajó un 38%. Esto que nosotros estamos viendo como aumento de precios es nada más que la recuperación de lo que bajó. Con lo cual, hay que aclarar que no es un aumento. El problema es que el mostrador refleja siempre las subas, pero nunca las bajas. Fíjense que cuando el precio de la hacienda bajó en el segundo semestre, lo único que logramos es que se estabilice el precio, que no aumente más, pero no bajó en relación a lo que bajó el precio del kilo vivo. O sea que el productor sigue perdiendo mientras los consumidores finales seguimos pagando más. Efectivamente. Acá se están perjudicando justamente las dos puntas de la cadena. El consumidor porque lo para más caro y el productor porque termina trabajando a pérdida. Y esto es lo que creo que hay que aclarar, que hay que transparentar y de una vez por todas poner el orden porque si no, siempre parece que la producción es el elabón que tiene la culpa. Muy bien. Jorge, te agradecemos muchísimo estos minutos para charlar con nosotros y bueno, por supuesto, seguiremos atentos a todo lo que ocurra con el mercado. Cómo no, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.